El precio de los combustibles sufrirá dos ajustes importantes en menos de tres semanas. La próxima semana se espera una rebaja de hasta seis colones por litro, mientras que para el mes de abril la Arecep podría aprobar un aumento de 29 colones en la gasolina super, 25 en la plus y una rebaja de 8 colones en el diésel. Primero tenemos una rebaja dada para el cálculo que se les hizo al margen de comercialización de las estaciones de servicio. Aquí tendríamos rebajas de cinco y seis colones por litro, dependiendo del producto. Y luego también recordarles que está en trámite el ajuste extraordinario, que este es el que se aplica todos los meses. En este ajuste más bien tenemos incrementos en gasolinas y rebajas en diésel y gas licuado de petróleo. Otro ajuste importante es el de la electricidad, que podría aumentar hasta 1.70% en el próximo mes de abril. En el caso de electricidad el panorama es cada vez más difícil para los usuarios debido a que se está generando más con energía térmica. Esto entonces lo que provoca es incrementos en las tarifas, porque esa energía es más cara para que pueda suplir las deficiencias por la ausencia de lluvias. Entonces aquí es donde el ICE ha tenido que recurrir a generar más con térmico. Pero la lista de aumentos no termina ahí, pues para la próxima semana se aplicará el ajuste nacional de las tarifas de buses de casi las 500 rutas que ofrecen este servicio, las cuales podrían aumentar de 5 hasta 100 colones.